Música Perdido me encontraba, alejado de ti Había un vacío en mi alma, triste era mi vivir Buscaba una salida, necesitaba de ti Mi vida era un desastre, hasta que te conocí Desde ese momento cambié por completo Llenaste mi vida de amor y de paz La soledad se marchó, en mi ya no hay más dolor Y no me quiero apartar de ti Quiero contigo estar hasta el fin Ya no hay más tempestad Desde que tú conmigo estás Gracias a ti hoy puedo sonreír Iluminaste todo mi existir Eres mi felicidad Y yo siempre te voy a amar Música Desde ese momento cambié por completo Llenaste mi vida de amor y de paz La soledad se marchó, en mi ya no hay más dolor Y no me quiero apartar de ti Quiero contigo estar hasta el fin Ya no hay más tempestad Desde que tú conmigo estás Gracias a ti hoy puedo sonreír Iluminaste todo mi existir Eres mi felicidad Y yo siempre te voy a amar Música Música Gracias por ver el video.